Que levante la mano aquel que se aburrió viendo alguna, ese, de las películas de Transformers. Debemos ser unos cuantos. La buena noticia con Bumblebee, el spin-off de la franquicia que también sirve como una suerte de precuela de la saga de cinco películas, todas dirigidas por Michael Bay, es que si bien los Autobots y los Decepticons, robots originales del planeta Cybertron, se la pasan peleando cuerpo de metal a cuerpo de metal, hay alguna que otra idea, sobrevuela cierto humor y hasta se destaja la inocencia y, o ingenuidad del personaje que le da su nombre al título. Newsletters Clarins in C. Alabeuf ni Megan Fox que duraron hasta la tercera y la segunda Transformers en la primera, de 2007, Bumblebee se transformaba en un Chevrolet Camaro ahora que la acción Transcurre en 1987, la adolescente que se hace amiga del robot bueno y amarillo es Charlie, Hailey Steinfeld, la ex niña candidata al Oscar por Temple de Acero, de los Coen. El filme plantea como Optimus Prime envía a la Tierra a B-127 para que prepare todo y allí desembarquen los Autobots que son los buenos que son atacados por los Decepticons. Los robots, para los neófitos, se transforman por lo general en vehículos, sean autos, camiones, aviones o helicópteros. Y aquí, los efectos son perfectos, y la música ochentosa, genial. Charlie sufre por la pérdida de su padre, no entiende cómo su madre y su hermanito rehicieron sus vidas con la nueva pareja de su mamá y hará lo que sea, como defender a Bumblebee y atacar hasta las fuerzas del orden estadounidenses, que son buenas, malas, depende del contexto. El director Travis Knight, Kubo y la búsqueda del samurái, candidata al Oscar al mejor filme animado y efectos visuales hace dos años, le pone brío a una, nueva, saga a la que la anterior tiene mucho que envidiarle, Bumblebee, buena acción, aventuras. 114. Sam 13. De Travis Knight. Con Hailey Steinfeld. Dylan O'Brien. John Cena. Salas. Hoyt Sabasto. Cinemark Palermo.